¡Hola chicas! Yo soy Michi y en este video les voy a mostrar el maquillaje y más bien un Get Ready With Me de mi pedida de mano o engagement party. Así que vamos a empezar. Y ya saben, lo primero que vamos a hacer es preparar la piel y voy a estar usando esta crema de Biofem que si ven he usado bastantísimo de esta crema. Me encanta. Lo uso generalmente por las noches porque en la mañana uso bloqueador, pero esta vez estoy poniéndome esta porque no quiero que en el flash el bloqueador salga como blanco en las fotos. Y ahora me voy a poner este primer de Smashbox que ayuda a minimizar los poros y me voy a poner esto, ya saben, en mi zona T. Y también me lo pongo al lado de la nariz, justo en esa área porque ahí es donde tengo como que los poros más grandes. Entonces me lo pongo ahí y masajeo hasta que desaparezca. Y también un poco en la frente para disimular igual cualquier granito que haya por ahí, cualquier huequito o cualquier parte. Y ahora voy a estar utilizando esta base que he usado desde algún tiempo que me encanta. Esta es de Essence y es súper, súper duradera. Me gusta mucho que tiene también súper buena cobertura. Me puse yo creo que unas dos capas de esto, sobre todo en las mejillas. En el resto una sola capa porque en las mejillas es como que estaba con granitos y quise cubrir todo eso. Y como estaba como que de apuro, traté de no hablar mucho. Es por eso que estoy haciendo un voiceover sobre el video. Porque así creo que me explico más rápido y aparte mejor porque en ese rato no tenía tiempo. Ahora me estoy poniendo estos correctores que ya saben, son los de Fit Me, son uno de mis favoritos de todos los tiempos. Porque tienen súper buena cobertura, pero no se ve cargado. Y lo que me encanta también es que se difumina súper, súper fácil. Ya ven, yo siempre me paso igual a Beauty Blender y se difumina en tan pocos segundos. Y ya saben, aquí estoy iluminando mi rostro. Es por eso que también me puse un poquito del más claro en la frente. Y también un poquito en mi quijada. Y de igual manera lo difumino con la Beauty Blender. Y vamos a utilizar cualquier tono más oscuro de base o de corrector para hacernos el contorno de rostro. Ya saben cuál es el que uso yo. Igual les voy a dejar los productos en la cajita de información. Y lo difumino con esta brocha de Real Techniques. Que es una de mis favoritas para difuminar cualquier producto en crema. Y sobre todo me quise poner también debajo de la papada para disimular eso. Porque en las fotos, porque yo sé que esa noche me iba a tomar bastantes fotos, se iba a notar. Así que me puse eso para disimular. Y me sellé todo con este polvo de Catrice. Que ya les dije que se ha convertido en uno de mis favoritos. Porque no saca flash. O sea, tú te tomas fotos con flash y no se ve ningún como resto blanco. Y aparte me gusta porque es súper ligerito, no es pesado, es súper delgadito el polvo. Y no te deja blanca la cara. Solo tienes que pasar bien la brocha, difuminar y te quedas súper bien del mismo color de la base. Y para bronzer ya saben que voy a usar este de Sigma. Que me gusta mucho porque se difumina súper fácil. Pero cogí un poquito porque no quiero ser exagerada. Iba a estar en la familia de mi novio y mi familia. Y para este tipo de cosas no me gusta ser cargada. Aunque bueno, estoy usando bastantes cosas. Y ahorita me voy a poner este blush que es de Sephora. Que me gusta muchísimo el tono. Es un tono duraznito y me gusta que dura bastante este blush. Este es como que no se sale nunca. Y como les decía, quería ser más natural. Entonces no exageré ni en la base ni en tanta cosa. O sea, me puse todito pero traté de ser un poco más natural. Porque creo que no me iba a ninguna fiesta, sino más bien era algo más familiar. Y me estoy poniendo este iluminador con esta brochita. Porque no encontré mi favorito que es para este. Entonces me tocó usar esa brocha. Para los ojos voy a estar utilizando este primer. Que ya saben que me gusta mucho, que es de Catrice. Me parece excelente. Últimamente lo llevo usando más que el de Too Faced. Que también es el otro que tengo. De hecho la textura de este me recuerda bastante al de Urban Decay. Entonces no sé. No sé si es un dupe exacto. Pero me parece que es uno de los mejores primers que he usado para ojos. Y ya saben, me cierro. Me sellé con un poquito de polvo. Y como tenía unas cejas ahí, me quise sacar porque si no se veía muy feo. Y de paso también me hidraté los labios porque igual estaban medio secos. Y para las sombras del día de hoy me voy a poner estas de Naked Too de Urban Decay. Me gustan muchísimo estas sombras. Esta es de mi hermana, me la robé un ratito. Y me puse esa sombra como tono de transición. Que me parece un tono cafecito de los más bonitos que he usado. Es un tono café marrón, pero entre cálido y frío. Es bien bonito, me gusta mucho. Y quise utilizar un color brillante. Y voy a estar usando este rosadito brillante. Y me lo puse en todito el párpado. Me gusta muchísimo este tono porque igualmente es como que no es ni cálido ni frío. Pero queda bien bonito. Y me lo difuminé con esta brocha y todos los bordes que haya quedado. Para que haya una transición bonita entre un tono y el otro. Y para darle profundidad a la cuenca tomé este café de la paleta de Natural... Natural algo. De NYX y me puse en las esquinas de mi ojo. Quise utilizar café y no negro porque el café es un poco más suave que el negro obviamente. Y este café me gustó también porque es como que igual de un tono frío. Y se difumina súper súper fácil. Y también me puse como delineador. O sea, utilicé esa sombra como un delineador encima de las pestañas. Y tomando el iluminador que utilicé en la cara, lo tomé con el dedo y me lo puse en el lagrimal. En ambos lagrimales de mis ojos para dar luminosidad a la mirada. Y tomando este color doradito, lo tomé con una brocha grande para ponerme en el hueso de mi ceja. También queda súper bonito si te pones en el lagrimal y en el hueso de tu ceja un color brillantito o claro. Y para mis cejas ya saben cuál es mi rutina. No, utilizo este lápiz que es de Catrice, el Brow Stylist. Y lo uso en el tono ashy. Es un tono como café grisáceo. Y de una vez me estoy rizando las pestañas. Sé que nunca lo hago, pero esta vez quise solo ponerme rímel y no ninguna pestaña postiza. Entonces me rizé para darles un efecto aún más como que entre comillas dramático. Y aquí me puse máscara de pestañas. Estoy utilizando dos. Pues mezclé el Lash Princess de Essence y mezclé el Voluminos de L'Oreal. Me gusta muchísimo el efecto que ambos le dan a las pestañas. ¿Y saben algo? Me gustan muchísimo las máscaras de pestañas de Essence para las pestañas inferiores de gel. Les deja hermosas. Y estuve utilizando este labial mate para... Este labial es de Lay Girl para los labios. Y me gusta porque es un tono rosita durazno. Ah, y también al final me puse la misma sombra de transición. Me puse un poquito en la línea de las pestañas inferiores. Y bueno, chicas, como ven, ahí está listo el maquillaje. No quise ser ni exagerado ni tampoco ponerme muy poco. Así que bueno, así quedó. Y para el cabello lo que quise hacerme son mis ondas suaves clásicas. Que ya tengo un video de cómo me hago exactamente. Aquí me estoy poniendo este protector de calor que no me acuerdo la marca, la verdad. Yo les voy a dejar abajo igual la información. Y mi crema de peinar que es una de mis favoritas. ¿Saben que amo las cremas de peinar de Herbal Essence? Me parecen súper, súper buenas. Son ligeritas, no son pesadas, no le dejan el cabello graso. Y yo siempre me pongo solo en las puntas. Hice eso y me empecé a pasar la plancha. Pero yo lo único que hago es pasarme la plancha en la primera capa del cabello. O sea, en la parte de arriba. Y la de abajo es como que le doy vueltitas para hacerle churitos. Ya van a ver cómo lo hago. Una vez que ya alicé mi cabello solo la primera capa de arriba. Como ven, dividí mi cabello en dos secciones. En mitad y mitad. Y empecé a girar y a pasar la plancha encima. De esta manera hago unas ondas bonitas en mi mismo cabello. Porque mi cabello ya es medio ondulado. Pero me paso la plancha así. Y me gusta muchísimo el efecto que le da. Me hago esto en ambos lados. Y luego dejo que el cabello se enfríe solo. No voy a zafar esos churitos que me hice hasta que el cabello se haya enfriado. O sea, unos 5 a 10 minutos dejarle así con esos como retorcidos de candy. Y luego lo zafo con los dedos de esta manera. Cuando ya el cabello se ha enfriado. Y quedan estas ondas súper bonitas en las puntas. Y aquí ya estoy puesta también el vestido. Mi vestido es de Estudio F. Ah no, es de Naf Naf. Es de la tienda Naf Naf. Y súper sencillito, blanco y celeste. Y eso es básicamente todo chicas. Espero que les haya gustado el video de mi Get Ready With Me. Aquí está un plano más de mi vestido. Usé unos zapatos de Aldo que son mis sandalias. Que también vieron en mis fotos de compromiso. Me encantan esas sandalias. Y yo hice la mesa junto con mi hermana y mi mami. Me ayudaron muchísimo. Muchas gracias a las dos. Y estos cupcakes que quedaron tan bonitos los mandé a hacer. Las flores las hice yo misma. No pueden creer. Yo que estoy inútil para esto. Pero hice yo las flores y me encantó cómo quedaron. Gracias a Pinterest. Les juro que Pinterest es todo. Y a mi prometido también. Él también me ayudó a hacer las flores, de hecho. Y como les dije, los bocaditos lo hicimos las tres en casa. Hicimos huevos en diablados. Llegos con queso. Hicimos zanahorias y apios. Bolitas de carne. Y otras cosas que mi hermana me ayudó a hacer. Que no sé ni cómo se llaman. Y bueno chicas, nos vemos en un próximo video. Chau chau. 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 Chau.